¡Ey! Soy Hiper y bienvenidos a una nueva entrega de Estereotipos de Skins. En concreto, este es el octavo episodio, donde hablaré de varias skins introducidas en estas últimas semanas, aunque como siempre, habrá alguna que otra sorpresa que no os esperaréis. Si queréis ver una de las entregas anteriores, os aconsejo que reviséis la descripción de este mismo vídeo, donde os he dejado un enlace a la lista de reproducción de esta saga. Antes de comenzar con los estereotipos, quiero agradecer a todos los que usáis mi código de creador, hiper-youtube, en la tienda del juego o en la Epic Store. Aquí estáis algunos de los que habéis comprado con mi código en los últimos días, aunque sé que sois muchísimos más. Gracias a todos por mantenerme motivado para seguir creando contenido para este juego. Con el paso del tiempo, en el Fortnite se van creando estereotipos para muchas de las skins del juego. O sea, esto es el comportamiento o nivel de habilidad que creemos que tiene el usuario de una determinada skin. En esta serie de vídeos me dedico a recopilar algunos de estos estereotipos basándome en vuestras opiniones y en mi propia experiencia como jugador. Como siempre, debo recordaros que porque existe un estereotipo, no quiere decir que todos los jugadores que usan esa skin se comporten de esa manera. Simplemente nosotros esperamos que así lo hagan, aunque luego haya excepciones. Tened en cuenta que este es un vídeo para echarse unas risas y no pretendo ofender a ninguno. ¡Eh! ¿Qué aún estaba con la intro? Pero... bueno, en fin. La primera skin de esta edición no podía ser otra que la del científico. Este aspecto tan mamadísimo es el resultado de que el visitante se haya puesto a ver vídeos de Ricardo Milos en bucle durante unos cuantos días. Ha pasado de construir los brutos a tener unos bíceps brutales. El nivel de habilidad de estos jugadores no es especialmente bueno, aunque ¿qué más les da? Si quisieran podrían derribarte cualquier estructura de un puñetazo, pero no lo hacen para que la partida no sea injusta para los demás. Debido a su fuerza descomunal, para ellos es muy complicado manejar armas de alta precisión, como rifles de asalto o de francotirador. Sin embargo, sí que son muy buenos utilizando armas de corto alcance, como escopetas o explosivos. Esto encaja perfectamente con su personalidad, ya que son personas muy atrevidas y no se lo piensan dos veces antes de rushear al enemigo con sus poderosas piernas. Puede que en la vida real no estén tan mamados, pero seguro que a la mayoría les gusta el deporte y están entrenando duramente. Ah, y cuidado si tienen puesta la expresión facial kawaii, ya que significa que es un weeaboo mamado y estos son los especímenes más peligrosos. Seguimos con gente musculosa para dar paso a la skin con el paquete más marcado de todo Fortnite. La de Batman. Épico Juegos ha cumplido el sueño de cualquier fan del Caballero Oscuro, ver a Batman hacer un dab. Y es que la mayoría de los que compraron este aspecto no es que sean grandes fans de este héroe. Simplemente les parecía gracioso ver a un personaje tan serio como él bailar de forma tan ridícula. La habilidad de estos jugadores está ligeramente por encima de la media, especialmente en el apartado de la puntería. Como era de esperar, son muy buenos utilizando los nuevos Batarangs, y siempre los llevan encima para torturar a cualquier villano que aparezca. Su arsenal favorito consta de el Batgancho, la Batpamp y los Bat 90 grados, aunque estos últimos no le salen muy bien. Por supuesto, su zona favorita es Gotham City, donde lucha contra el crimen junto a su compañera Catwoman, también conocida en Latinoamérica como Gatubela. ¿Quién es el responsable de este nombre? No lo sé, pero espero que lo despidan. Como ocurre con todas las skins de colaboraciones con otras marcas, los Batmans se extinguirán más pronto que tarde. Aunque algo me dice que en este caso siempre habrá algún que otro Caballero Oscuro rondando por los servidores. Dejamos atrás el mundo de los cómics para irnos al mundo de los memes. En tercer lugar tenemos a Zorgotón, una skin que sirve para conmemorar el decepcionante asalto al Área 51. Este aspecto salió a la venta un día después del evento, ya que Epico Juegos necesitaba confirmar que no había muerto nadie antes de poder sacar dinero con ello. Y no les culpo, la verdad. El nivel de habilidad de los Zorgotón es de otro planeta. No, es broma. Sinceramente no son muy buenos ni construyendo ni disparando. Pero ellos se lo pasan genial corriendo como Naruto de un lado a otro de la isla. Y es que estoy seguro de que todos los que compraron esta skin también compraron este mode. Si es que hasta la traducción al español es buenísima. Na running. Por favor, o sea, que le suban el sueldo a quien sea que haya traducido esto. En la vida real, los usuarios de esta skin son los típicos adictos a consumir memes, da igual de dónde vengan y lo quemadas que estén. Por ello, si tienen el micro activado, a veces pueden ser unos compañeros de equipo bastante pesados. Aunque en el fondo se les quiere. En cuarta posición tenemos al bandido psicópata. Como sabéis, este aspecto estuvo a la venta coincidiendo con el lanzamiento de la tercera entrega de la saga Borderlands. Y vino acompañado de varios cosméticos más. El nivel de los usuarios de esta skin es normalito, pero poseen una habilidad especial que nadie más tiene. Una suerte descomunal. Me explico. Vienen de un juego en el que te pasas la mitad de tu aventura looteando, así que tienen un sexto sentido para saber dónde tienen que ir para encontrar las mejores armas u objetos. Suelen ir equipados con las hachas del set, pero sabes que es un fan de Borderlands de verdad cuando no lleva equipada la mochila del claptrap, ya que está hasta los cojones de escuchar su voz. No sé si te has dado cuenta, pero desde que desapareció Pandora apenas se pueden ver jugadores con esta skin. Se rumorea que están muy ocupados jugando al Borderlands 3, aunque las malas lenguas dicen que se han cansado de usar el aspecto y ya se han comprado uno nuevo. Que va hombre, comprarse una skin por moda y luego no volverla a equipar nunca más? Eso nadie lo hace tío. En quinto lugar tenemos a Destello Estelar. Esta skin se desbloquea al alcanzar el nivel 70 del pase de batalla, y también es conocida como la Disco Waifu. A estos jugadores les encanta todo lo relacionado con la música disco, y suelen alternar este aspecto con el de la Froboy, normalmente llevando también la bola disco dorada a sus espaldas. En cuanto a su habilidad, lo de construir es algo que nunca se les dio especialmente bien, pero lo compensan con una puntería bastante buena. Se les da bastante bien usar escopetas, pero realmente su especialidad son las bombas boogie, con las que consiguen ganar partidas bastante a menudo. Desgraciadamente, sus victorias nunca llenarán el vacío de su corazón al saber que jamás podrán conseguir al especialista en chispas original. En la vida real, es ese youtuber de 29 años que no para de spamear su código de creador en todos los vídeos que sube. Y hablando de eso, toca dar el paso al sponsor del vídeo de hoy. Ojalá estuviera tan mamado como él. ¿Quieres estar tan mamado como él? ¿Quién anda ahí? Oh, no te asustes, solo soy la voz en off de este anuncio. ¿Por dónde iba? Ah sí, ¿quieres estar tan mamado como él? Pues estás de suerte amigo, el nuevo sistema HyperFit te ayudará a conseguir ese cuerpo thick que siempre has deseado. Este incluye un set de pesas marca Hyper, una cinta para correr del Cash Converters y... ¿Batidos de proteínas? ¿Qué proteína ni qué leches? ¡Hamburguesas! ¡Muchas hamburguesas! Y te preguntarás, ¿qué necesito para adquirir este maravilloso conjunto de productos? ¿Vender mi pulmón derecho? ¡No! Solo necesitas colocar el código HIPER-YOUTUBE la próxima vez que hagas una compra en la tienda del juego o en la Epic Store. Y nosotros te enviaremos el set a casa. Ya puedo sentir el poder de las hamburguesas. El sistema HyperFit puede que no funcione con habitantes del planeta Tierra, aunque cada venta ayuda a que los bíceps de Hyper crezcan todavía más. Después de esta pequeña pausa publicitaria, damos paso a la sexta skin de hoy. ¿Sabéis qué es lo que ocurre cuando juntas tres números seis? Exacto, obtienes el número del diablo. Y no hay nada más diabólico en la faz de la Tierra que los PINCHES PURRÁS. Estos jugadores son los mismos que usaban a Híbrido o al Conejo Asaltante en temporadas pasadas, pero estas skins no tenían una cantidad de pelo suficiente como para que les gustase de verdad. Eso sí, hay que admitir que los usuarios de Fénix tienen un nivel de habilidad bastante bueno. Esto es debido a que, al igual que yo, no tienen mucha vida social, lo que les ha permitido practicar durante decenas e incluso cientos de horas. Son capaces de construir más rápido de lo que huyen de sus padres cuando les toca su ducha mensual, y al pensar como un animal saben camuflarse con el entorno perfectamente, lo que les hace difíciles de detectar. Por ello, son jugadores especializados en rifles de francotirador y armas de larga distancia, con las que pueden eliminarte antes de que te percates siquiera de su presencia. Además, la leyenda dice que algunos incluso juegan vestidos de animal. Si hay algún furry entre el público, espero que nos lo confirme. O bueno, mejor no. ¡Ándale wey! Vamos con el séptimo lugar. Waco es una skin que tenía muchas ganas de incluir en el vídeo, más que nada porque me recuerda a mis vacaciones en México y me pone muy nostálgico. Los usuarios de este aspecto son de los más padrísimos que te puedes encontrar en el juego. No es como estos pendejos a los que solo les importa ganar. Su objetivo principal es el de pasárselo bien acompañado de uno o varios carnales, así que les vale madre si su nivel de habilidad no es muy alto, ya que ellos disfrutan mucho jugando con sus compadres. Claramente les encanta caer en caserío colesterol, y se pasan todo el tiempo que pueden bailando y comiendo tacos. Si juegan en tu equipo, serán los primeros en compartir su loot contigo, y no dudarán en ofrecerte sus curas si las necesitas. La verdad es que jugar con este tipo de personas es algo muy chido. Siguiendo con la temática mexicana, voy a hablar de un aspecto que me habéis pedido muchos de vosotros, la luchadora. Los usuarios de este aspecto tienen un gran nivel de habilidad para la construcción, y la verdad es que en puntería tampoco se quedan atrás. Si te los encuentras en una partida, que sepas que son de los pocos que casi te pueden desinstalar el juego de la paliza que te van a meter. Por suerte, son habituales del modo arena, aunque de vez en cuando aparecen en partidas normales para hacernos algún que otro suplex. Sinceramente, si hay un skin de todo el vídeo al que le tengo que poner la etiqueta de TryHard es a esta. Y no es por su gran nivel de habilidad. Es porque los usuarios de este aspecto hacen todo lo posible por eliminar a sus oponentes aunque les cueste la vida. ¿Que estáis los 2 a 50 de vida dentro de la tormenta? No te preocupes, la luchadora te va a rushear sí o sí hasta que uno de los dos muera. Muchas veces el resultado es que morís ambos, pero oye, al menos él consiguió su eliminación, y esta noche puede dormir tranquilo. Los que no dormían tranquilos eran los afectados por la peste negra en el siglo XIV. Pero hiper, ¿eso qué tiene que ver con Fortnite? Pues bastante. En concreto está relacionado con la siguiente skin de hoy, Plaga. Veréis, estos jugadores son algo especiales. Para empezar, no son muy buenos haciendo noventas, pero lo compensan con unos rusheos más que decentes. Su puntería es buena, pero solo con armas de spray, como los fusiles o los subfusiles. También son expertos usando las granadas apestosas, lo que nos dice que les gusta dar a sus enemigos una muerte lenta y dolorosa. Sin embargo, cuando juegan en equipo demuestran que son unos compañeros en los que puedes confiar. El único problema que tienen es que son tímidos y es raro que se comuniquen por voz. Otro dato curioso es que tienen bastante suerte con los objetos de curación, y siempre encuentran el que necesitan en el momento exacto. En la vida real, son personas algo edgys, así que actualmente los verás caer por zonas como Lomas Lúgubres, Ciudad Comercio y Gotham City. Seguro que ya pensabas que me había olvidado de ella, pero aquí está la skin de nivel 100 del pase, el Caballero Ultima. ¿Qué es lo que está ultimando? No lo sé, pero estar en el campo de batalla con esa armadura tiene que dar bastante calor. La realidad es que los jugadores que usan este aspecto lo hacen porque no tienen al Caballero Negro, y lamentan no haber llegado a completar el pase de la segunda temporada. Sabes que van en serio con su obsesión cuando además llevan el escudo estandarte con un motivo y colores lo más parecido posible al escudo negro. En cuanto a su habilidad, hay que decir que son bastante buenos construyendo, pero como su mente aún está atascada en temporadas pasadas, pues juegan de forma bastante pasiva. Les encanta construirse una torre y quedarse esperando hasta que pasa cualquier incauto al que pueden eliminar con su rifle. La verdad es que aunque sea un Caballero, no se le dan bien los combates en cortas distancias. Su debilidad son los explosivos y un buen escopetazo en el pecho. Por muy gorda que sea su armadura, siguen teniendo la misma vida máxima que el resto. Por último, me gustaría terminar esta edición de estereotipos hablando de la skin Zenith. Veréis, estos jugadores se caracterizan… ¿Cómo? ¿Que ya llevo 10 estereotipos? Oh, pues nada, otra vez será. Y me temo que hasta aquí ha llegado la octava parte de estereotipos de skins. Cada vez me resulta más complicado seleccionar skins adecuadas, ya que creo que quedan muy pocas que realmente tengan un estereotipo bien definido. Aún así, espero que este vídeo os haya entretenido, ya que si os ha hecho reír, yo me doy por satisfecho. De hacer una novena entrega, esta saldría durante la temporada 11, así que no hace falta que me la pidáis en los comentarios de cada vídeo que suba. Y al igual que la séptima entrega, me gustaría que dejarais un comentario diciéndome si creéis que he acertado en algunos de ellos o no. Además, también podéis dejar vuestros propios estereotipos, ya que si veo que me gustan, los podría poner en el próximo episodio. Antes de irme, quiero dar las gracias a todos los que me apoyáis en la tienda de Fortnite usando mi código de creador hiper-youtube. ¡Os quiero! Y muchas gracias también a los miembros de mi Patreon. ¡Nos vemos, baby! ¡Suscríbete al canal!